Hola chicos, bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En este caso estamos aquí para reaccionar a cómo conoció Mr. Golden y Jordi Blaze y Nazuma Eleven. Así que nada, vamos a verlo. El vídeo es de Curloss. Curloss, que por cierto os voy a dejar por aquí, por el chat, el señor canal de Curloss. O en el canal, es el vídeo, pero os podéis suscribir directamente desde el vídeo y darle like al vídeo también. Que de hecho, voy a dejar un pedazo de like ahí. Y nada, vamos a ver el vídeo porque vamos a verlo y vamos a verlo. Como os he comentado antes, fuera de grabación para YouTube, vi el primer minuto y no vi más porque estaba haciendo popó y me tuve que ir a duchar. Es que tal cual, es tal cual. En fin, vamos a verlo. Y por cierto, Curloss, cuando quieras, este señor, José Lu, José Lu puede acceder a lo de cómo conoció José Lu y Nazuma Eleven. También este era chulo, también este era chulo. Yo es que me dejo caer en todas las mierdas estas de la red de Nazuma, cómo conoció no sé qué, Nazuma Eleven. Yo me dejo caer en todo, o sea, yo de verdad, en plan, que me encantaría participar en todas las mierdas estas. Es que de verdad, en plan, me gusta, tío, me gusta. No hay más, vamos a darle. Historia, 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 hostia, me he caído, ah, ah, la silla, ah, me acabo de caer de la silla. ¿Qué pasa, Galácticos? Vamos a un nuevo vídeo más en el canal, en el día de hoy estamos... Por cierto, esto me hizo mucha gracia, de lo random que era, porque lo de que pase a Galácticos es el saludo de destra, ¿no? Mario Ábalos, ¿qué pasa, Mario? ¿Cómo estamos? Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo vídeo de los Super 11. Hey, Silverianos, ¿cómo estamos? Bueno, después de un largo tiempo venimos con un nuevo vídeo y tenemos dos invitados de lujo, como habéis podido comprobar. Tenemos a Mario Ábalos, o también se le puede llamar Golden. ¿Qué tal, cómo estás? Pues la verdad, yo estoy muy bien. Últimamente, desde que me he mudado a España, pues todo está yendo mejor en mi vida. Y me ha cambiado la voz y todo, la apariencia. Soy una nueva persona. No, increíble. Increíble lo que ha cambiado que está Mario Ábalos, ¿eh? O sea, desde que relacionamos al Iceberg, que el Iceberg, bueno, desde que relacionamos al Iceberg, no. Desde que hizo el Iceberg, hace un año, hasta ahora. Fijaos, ¿eh? Fijaos. O sea, ya no tiene ni acento de Latam, ¿eh? Es increíble. Hostia, Jordi, ¿qué tal? Bienvenidísimo, tío, bienvenidísimo. Increíble vídeo, ¿eh? Increíble vídeo. Y también tenemos a Dextra, que ha cambiado también un poquito. En esta, soy Dextra. Bueno, desde que me he mudado a la comunidad valenciana, como podéis ver, incluso me he cambiado hasta el tono de piel. O sea, ya no soy ni musulmán, ya. O sea, ya soy español de pura cepa. Yo ya puedo comer. ¡No! Ya, o sea, es simplemente espectacular. Y gracias. Mira, menos mal, de verdad, menos mal. Que todavía, en plan, esta gente no son muy conocidos. Bueno, ni yo tampoco, ¿no? Pero que me entendéis, ¿no? Esto de llegar a decir, por ejemplo, yo qué sé, Auron, Ibai o cualquiera de esta gente, y les cae una funa. Mira que nada que se cachondeo. A mí estas cosas me hacen gracia, ¿no? Pero eso, pero eso. Tremenda funa, ¿eh? Tremenda funa. La verdad. Me he hecho un Michael Jackson. O sea, bastante guay. Mucho dinero. Así que dejados un pedazo de like y apoyad a este canal. Y no queréis ganar algo de monetario. Así que... A ver, Jordi. En plan, que lo he dicho de que no somos muy conocidos, no sé qué. Entonces no nos pueden funar con tanta facilidad, evidentemente, ¿no? Pero, hombre, tampoco me pongas eso por el chat. Porque, claro, este vídeo va a estar en YouTube de aquí a... Bueno, hasta que YouTube muera, ¿no? Ya, pues tú imagínate. En plan, claro, tú imagínate dentro de 10 años, José Lu en Andorra. Con 10 millones de suscriptores viviendo en una casa de streamer. Y, literalmente, de repente, se filtra un vídeo antiguo de Soy José Lu. Comentarios de Jordi Blaze. Es el plan, el plan. ¿Vamos a hacer juegos blancos? Vale, y después de esas presentaciones, chicos, ahora en serio, quiero que pidáis una cifra de likes y que nominéis a una persona. Yo creo que... No sé si me estoy fumando 50 porros, pero llegar a 100 likes o 75 o algo así... Me parece bien, me parece bien. Dale. La cosa es superar, superar a sus... 100 likes, 100 likes. 100 likes y me corto los cojones en directo. Queda dicho, queda dicho ahora mismo en el canal de Curlo. Y los sorteo, los sorteo por Mercado Libre. Queda dicho, eh, queda... Escúchame, no los sortees, Golden. Te pago y te los compro. Y hacemos un unboxing de los huevos de Golden. ¿Tú te imaginas, tío? En plan, un unboxing de los huevos de Mr. Golden, ¿no? Está grabado aquí. Vale, ¿y a quién nomináis? ¿A quién queréis nominar? Yo no sé si alguien lo ha nominado ya, creo que sí, pero yo voy a nominar a Ángel Cotillas. Un saludo a Ángel Cotillas desde la Federal. ¿El puto Samu está? ¿O qué? Hay cositas habladas con Samu y con Angélico, eh. Hay cositas habladas. En Adresilver, va. En Adresilver. Adresilver. El silveriano. Una vez tenemos los nominados, tenemos las presentaciones. Vamos a ir con la primera pregunta. A ver qué cojones nos cuentan estos dos. Qué guapo, ¿eh? O sea, en serio, en serio, me gusta un montón, tío, pero un montón el cómo está hecho como el vídeo, porque es como que se ven en los tres de full paneo y no se mola mucho, tío, mola mucho. De verdad, estos vídeos los disfruto un montón. Hacen más así. Me gustan. Me sirven. De verdad, ¿eh? De verdad. Es locura, tío. Es locura. Es sucederá en 2023. Ojalá. Ajolá. También puedes haberte hecho famoso antes y entonces llevarte la funa del año. Porque qué miedo, ¿eh? Qué miedo. Tengo es básica. Es muy simple. Como le dice a Dexter y a Mario, en vuestra niñez, probablemente conocisteis en Azuma. ¿Y cómo fue? Seguramente porque un día llegas a casa y lo visteis. Pero contadnos un poco cómo fue. Primero Jordi, luego Golden, o como queráis. Yo, la verdad, es que tan simple como lo que tú has dicho, Curlos, que es simplemente estar viendo la tele y tal. Pero vi un poco el vídeo de Dexter y es bastante parecido a lo mío, ¿no? O sea, no que fueras mi primo a mi casa y tal, no. Yo solo conocía… Y una pregunta, una pregunta, una pregunta. O sea, ¿no te hacías cuatro pajorras como dijo Dexter, no? Porque Dexter ya se las hacía. No, 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 no. Vale, vale, vale. Vaya guarro el Dexter, ¿eh? Yo eso no lo he visto. Pero claro, yo me enteré de esta sección con esta gente, pero yo con lo de Dexter es que no lo he visto. O sea, yo vi por Twitter algo de que iba a ir o lo que sea, pero yo lo de Dexter no lo he visto, ¿eh? Ay, coño, ahora quiero ver lo de Dexter también, ¿eh? El desmonetizado ya lo tienes. Eso está claro. Pero igual tampoco puedo monetizar. Yo estoy todo el timing y nada, vídeo desmonetizado. Desmonetizado ya lo tienes. A la verga. Yo siempre le he dicho cuando me han preguntado que cómo conocí a Inazuma. Yo siempre le he dicho yo cuando era pequeño solo prácticamente veía Boing, o sea, digo Clan. Y yo veía Clan, tal, hasta que un día, eso, estaba investigando canales, tal, parándome de uno en uno, hasta que llegué a Boing y casualidad total de que estaba ahí un partido de Inazuma, o sea, un capítulo de Inazuma y yo diría... Esto es chulo, ¿no? Hostia, ¿esto qué es? Y dirá el capítulo, tío, dirá el señor capítulo en el que estaba viendo Inazuma, que por cierto, esta gente es que son más pequeños que yo, creo. O sea, tampoco son mucho más pequeños que yo, apunto que tienen a lo mejor tres años menos que yo, cosas así. O sea, Carlos sé que tiene más o menos mi edad, pero tanto el Jordi como el Gordon creo que son más pequeños que yo, apunto que tres o cuatro años menos que yo. Y claro, esta gente pues son más de Boing, no sé qué, pero yo soy de Cartoon Network a full, pero a full. O sea, de Cartoon Network, de Disney XD, y bueno, y Boing también, evidentemente. Pero claro, esta gente son tipo Clan, Boing, no sé qué. Y eso, ¿no? Y eso. Es que claro, ya no existe Cartoon Network como tal el canal, ¿no? Puse a verlo toda la tarde. Y así es como descubrí la zona, tampoco mucho más. Y luego a partir de ahí me fui enterando de que había horarios para ver la serie y cada vez que podía pues la miraba. Y te enganchaste. Y me enganché y ahora aquí estamos. Aquí estamos. Somos diferentes, no somos lo mismo, amigo. Ese claro, en plan, fuera cachondeo, en plan, 2005, 2006 a 2002, no es mucha diferencia, evidentemente. Pero la cosa está en que esos años de pequeño sí que se notan. Pero claro, en plan, las series a lo mejor de un año a otro pues dejan de emitirse o lo que sea. Pues eso, ¿no? Vamos, de hecho, yo con un amigo mío que me saca un año tal cual recordamos el anime de Pokémon temporadas distintas. O sea, él se veía la de Joen y yo me veía de alasino de pequeño. Entonces, pues, por eso lo digo, ¿no? Golden 2005 y yo 2005. Ah, por los dos de 2005. Pues tres años más o menos os saco. O sea, a lo mejor dos años y algo porque soy de diciembre, pero sí, más o menos, más o menos eso, ¿no? Y ahora... Y Nazan también. Todo el mundo de 2005, increíble. Supongo que me acuerdo de que eso era pequeño y pues cuando salió el anime me acuerdo... ¡Tol el mundo! ¡Tol el mundo ahora de 2005! Y yo, venga, que venga ahora mi abuela y diga yo también soy del 05. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Es que por cierto, prueba, que no me he dado cuenta que eras tú. Bienvenidísimo, hombre. Bienvenidísimo. Es que esto qué es, tío. Es que esto qué es. Tormund 2005. Recuerdo que se anunció en Boeing. Está en casa de mi primo. Y en su casa. Y pues estábamos ya hartos de ver Dragon Ball Z todo el rato. Y Pokémon Advance Battle. Así que yo qué sé. Estamos ahí en Boeing. Porque también veíamos Boeing. Y eso se anunció en Azma Eleven en esos días. No sé si el primer episodio sería ese mismo día o esa misma semana. Y pues básicamente a mí no me llamó mucho la atención. A mi primo sí. Pero como estaba con él, pues lo digo es el primer capítulo. Fíjate que... ¡Puta madre! Fíjate cómo cambian las cosas, ¿eh? Es como que este tío literalmente decía... No, es verdad. No me llama mucho la atención. Diez años después. Es que no tiene sentido, tío. No tiene sentido. Cómo cambian las cosas, ¿eh? Es increíble. Es increíble. De hecho, iba a contar cómo lo conocí yo. ¿Vale? Cómo lo conocí yo. Pero bueno. Si al final, por lo que sea. En plan que no he hablado nada con Kurt, lo sé. Pero como yo estoy abierto a ir al canal de este hombre. ¿Vale? Que lo estoy diciendo aquí abiertamente porque ya lo he dicho antes. Pero bueno. Pues no lo voy a contar. Yo evidentemente imagínate que me invita o lo que sea. Claro, claro. En plan. Imagínate que me invita. Pues no lo cuento por si acaso. Claro. No lo cuento por si acaso. Que en verdad lo habré dicho más o menos el mazo en alguna ocasión. Pero cuando me pregunta las cosas a este hombre. Pues claro. Pues ya le iré respondiendo con más detalle, ¿no? Porque será para hablar exclusivamente de eso. Y ahí ya para adelante. Vamos. Que tu primo digamos que te engancho, ¿no? Te engancho un poquillo a verlo. Sí. Mi primo a él se lo debo. Él es el crack. A ver, a mí mi primo me enganchó a otra cosa. Como podéis ver mi nariz. Está muy roja. Yo no voy a decir nada más. Yo no voy a decir nada más. Pero ahí está. Me enganchó a otra cosa. El puto Jordi es el MVP de la comunidad y la zuma. Tío, se la pela. No, sí, va, cabrón. Qué va. Aprendí de los mejores. Aprendí de los mejores. Es tan chulo, Prime. Siempre lo hago. Pero ¿qué es esto, tío? Entre las pajorras. Entre... Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido esto. ¿Este qué vídeo es? O sea, el vídeo. ¿Cómo conoció Mr. Gordon y Jordi Blaze y Nazuma Eleven? Llevamos cinco minutos de vídeo. Y lo que escucho es... Mi primo me contagió otra cosa. Las pajorras. Esto que es de verdad. En plan, yo no entiendo nada. Grande, Jordi. Historia... La de Golden City ha sido un poco diferente. No fue la típica. Porque... No tengo mal entendido. Como ya fue más buscado, ¿no? No fue tan de... De rebote. Claro, claro. Vale, pues es la primera historia que escucho de Nazuma Eleven. Os lo juro que es más buscado y no de rebote. Vale. Pues ya tenemos la primera pregunta. La segunda... Es... Cada uno en vuestro momento. ¿Cómo... ¿Cuándo entraseis en la comunidad? ¿Y cómo entraseis? O sea, debido a qué... ¿Y por qué? Básicamente. A ver, yo... Como ya sabréis, empecé a subir vídeos hace bastante tiempo. Los que lo sepáis bien, y los que no, pues da igual. Pero yo empecé a subir vídeos desde el 2016 o algo así. Y... Es verdad, tan antiguo, ¿eh? Porque, claro, en 2016, este hombre que edad tenía. Si ahora tiene 17, más o menos, en 2016... O sea, esperadse que... Que sabéis que soy de letras. Que no tengo bachiller derecho. Claro, 9, 10, ¿no? Claro, 11. Sí, bueno, entre 9 y 11, ¿vale? Tampoco me quiero poner a especificar exacto tal cual. Pero eso, claro, en plan... De 9 a 11 años, subiendo vídeos. Yo de 9 a 11 años, estaba literalmente... Pero literalmente, jugando al Bakugan de la Nintendo DS. Os lo juro, ¿eh? Y no se me ocurre... En plan, ni se me ocurriría a mí en ese momento subir ningún vídeo. Os lo juro, ¿eh? O sea, a mí se me ocurrió con 18. Tal cual, con 18 dije... Bueno, vamos a buscar nunca nada. Vamos a buscar nunca nada. Literalmente, en plan, porque me imagino así. No sé por qué. Os juro, ¿eh? Pero no sé por qué a mí se me... En plan, yo del pasado a veces me recuerdo... En plan, como en plan, me digo... Bueno, que no hay un canal de YouTube. O sea, no sé por qué me imagino así. Os lo juro, os lo juro. Y nada, en 2020, ¿cómo me creé? En 2021 fue cuando me creé el canal de YouTube. Y cuando me puse más en serio fue en verano... En el verano pasado, tío. En el verano pasado. Estoy chill. Coño, vamos a ver el vídeo que al final... Entre una cosa y otra... De que si las pajorras... De que si no sé qué... Es que no paramos al final. Es que no paramos, tío. Es que no paramos. De Inazuma, así por las jajas... Pues llevar a lo mejor eso desde 2017 y 2018. Pero... Sin estar muy enterado de la comunidad. O sea, yo era un chaval que tenía en 2017... Pues tenía 12... 13, 14 años o algo así. Y como que no tenía mucha idea, ¿no? Entonces... Yo simplemente lo que hacía... Era con el móvil... ¿Qué ha dicho? ¿Te lo hizo 14 años, por cierto? Entonces... Yo simplemente lo que hacía era... Mucha idea, ¿no? Entonces... Bueno, sí. Creo que ha dicho 13, 14 años, ¿eh? Era un chaval que tenía en 2017... Pues tenía 12... 13, 14 años o algo así. Claro, de 12 a 14. En plan... Sí, sí, sí. Vamos, que realmente era de 9 a 11, ¿no? Y como que no tenía mucha idea, ¿no? Entonces... Claro, la que sea, la que sea. Yo simplemente lo que hacía era con el... Sí, un móvil total. Este es mi móvil de ahora, pero... El antiguo que yo tenía... Eh... Con un emulador, pues... Iba jugando y grababa mis... Mis textos con Movizen. Que luego, Curlo, si quieres, te paso... Te paso un vídeo mío para que lo ponga Rocket en pantalla. Es que es muy triste, tío. Pero... Nunca lo hizo. Pero es simplemente eso, ¿no? De que yo... Eso, lo grababa, tal, y lo subía. Pero yo sin estar muy enterado de que había una comunidad y tal. No fue hasta el año 2020, ¿ok? Yo creo que el año 2020 fue un antes y un después. Eso hay que decirlo. Porque salieron muchos creadores. O sea, y... Yo empecé eso en 2020. Claro, es que al final... Es que al final hay que tener en cuenta, ¿vale? ¿Por qué no había tantos, tantos creadores antes, ¿vale? Aparte de porque la calidad de las cosas se ha empezado a mejorar un montón. Es porque a los niños... Porque, claro, Inazuma a la mayoría le ha empezado a gustar de niño. A los niños que le gustaba Inazuma y que veía a Puncho, a Papi Gaby, a Populacho... A alguno que otro más que subía Inazuma. Pues, claro. Empezaron a crecer ellos y dijeron, coño, pues vamos a hacer cositas, ¿no? Y como la calidad en lo que se refiere a contenido de directos, vídeos, no sé qué... Empezaron a subir, pues empezaron a subir ellos también vídeos. O sea, esa es básicamente la conclusión de todo, ¿no? Pero bueno, ya hablando de la comunidad Inazuma... Yo como tal, en plan, a ver... Estoy dentro, eso es una realidad. En plan, no hay más. Pero... Como tal, como que tampoco pienso en... Hostia, pues voy a hacer esto para contribuir a la comunidad. O voy a hacer esto para la comunidad. En plan, que obviamente... Es que no pienso en el sentido de comunidad Inazuma o comunidad Pokémon. Es como que... Yo voy a hacer mis cosas para mi canal. En el sentido de... Si puedo ayudar a alguien que está empezando... Me da igual que sea de la comunidad Inazuma... O de la comunidad de Yo-Kai Watch. En plan, ¿sabéis a lo que me refiero, no? No sé si me estoy explicando, pero eso, como tal. Existe la comunidad Inazuma. Sí, porque al final es como una comunidad así que... Entras, ¿no? Cuando subes vídeos, pero... Y la gente que no sube vídeos no entra. Es que eso... Es una paranoia. Es una paranoia increíble. Que como que no termino de encontrar mucho sentido, ¿no? Es como... Es como cuando tienes un grupo de... Con cuatro personas, ¿vale? Ponte. Y después te creas otro grupo con las mismas personas, pero llamándolo... Grupo para ir a no sé dónde. No sé. En fin. Yo he emitido mi 21 contenido de Inazuma, pero lo tengo 400 horas al cronostón de la 3DS. Vaya puta locura, ¿eh? Vaya puta locura. Que yo te conocí, por cierto, por Inazuma, ¿eh? Estabas jugando al IE3 y te seguí. Tal cual. No hay mucho más. Te seguí, tal cual. En un directo del IE3. Qué épico, ¿eh? Yo al cronostón le tengo 300 y pico. 400 no llega, creo, pero 300 y pico sí. Una puta locura. Ya tenía 15, 16 años o algo así. Empecé a hacer más vídeos de Inazuma ya dedicándome un poco más a Inazuma. Que luego ya me creé Twitter, todo lo demás. Empecé a seguir. Por cierto, vamos a dejar de parar el vídeo. Que es que ya me estoy perdiendo porque estamos hablando de que... O sea, esta es la última vez que lo paro. No. Evidentemente no. Pero voy a parar de pararlo tanto. Porque es que de un momento a otro hemos pasado de hablar de que Jordi Blaze tenía al principio de 9 a 11 años. Y ahora de repente ya tiene 16 en su historia. O sea, me refiero. Que vale, que sí, que tampoco... 7 años no son tantos. Pero hombre, decir nada. Yo creo que yo en ese momento podría tener fácilmente... No sé. Entre 16 y 48. Tiene que andar por ahí la cosa. No me acuerdo cuánto exactamente. Pero eso, que entre 16 y 48 años es lo que tenía. Eso es lo que está en mi mente ya explotando. Así que vamos a darle en condiciones. Y vamos a comentar poco a poco, ¿vale? Que es que de verdad no paramos de parar el vídeo. De hecho, qué mierda es esto, yo. Seguir a todos los que tenían fotos de Dinazomadros, los empecé a seguir. Y empecé a ver más vídeos. Y empecé a ver más vídeos, sobre todo. O sea, hay de gente y demás, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando empecé. Yo diría que 2020 también fue cuando empecé a hablar con más gente. Y todo eso. Empecé a conocer muchísimo más gente. Y simplemente eso. O sea, yo diría que 2017-2018 es cuando empecé a hacer vídeos. Pero en 2020 es cuando empecé ya en la comunidad y demás. ¿Y qué se siente al estar de 2017 en tu Prime? No, 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 no. O sea, no, 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 no. Mi Prime yo diría que es 2006 o algo así, ¿sabes? Un año después de nacer yo ahí ya es mi Prime. Ahí ya con las novias en clase, la típica novia. Esa sí que es mi Prime verdadero. No, pero sí, la verdad que también muy contento con el apoyo que me da la gente. Porque es simplemente increíble el amor que recibo. Y sí, la verdad que es increíble. También poder hablar con gente como vosotros. El Prime de Jordi realmente no ha llegado. Ni el de Golden, ni el de Curlos, ni el mío. El de ninguno. Realmente. O sea, si seguimos todos subiendo vídeos. O sea, yo por mi parte tengo claro de que si voy a subir subiendo contenido y todo el rollo. Pero eso. Yo creo que el Prime de esta gente tampoco ha llegado. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Entre hermanos y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Voy a llorar, tío. Voy a llorar, joder. Él es... Él es lander, hermano. Cógelo ya. Sí, literalmente. Bueno... Bueno, me voy, amigos. Chao, chao. ¿Y tú, Golden? ¿Cómo te introduciste en la cómic? Pues yo lo mío fue porque... A ver, yo antes era Pokétuber. Desde 2013 hasta 2019. ¿Hostia, 2013? ¿Hacías vídeos? ¿Hacías vídeos? ¿Hacías vídeos? ¿Hacías vídeos? Sí, hermano. O sea, nada, pero en 2013 este hombre... Claro, porque ya en 2016 si tenía 9 años, 11 años, Gordon, que tenía la misma que Jordi, que la tenía. Y se fue hace 10 años, ¿no? Claro, mi 10 es de la cuna. ¿Esto qué mierda es? No tiene sentido, ¿no? Pero claro... 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012... Hermano, tenía 7 años. 7, 8 años. ¿Qué? Que yo subía vídeos cagando y toda esta mierda. En plan, me ponía a grabar yo desde el móvil mientras cagaba. Se escuchaba ahí todo el mojón. Creo que es una cosa que no he dicho nunca públicamente. Y tenía una tablet de mierda. El canal estaba muerto. Si quieres, pues es que tiene un montón de canales. Tengo el primero que tuve en 2013. No lo tengo. ¿Qué mierda, tío? Lo tengo uno, está por ahí. No hay vídeos. Pero hay un canal mío por ahí, creo que es de 2015. De Pokémon. Y... Y llegó un momento en el que, claro, yo pues, me llevaba bastante bien con los de la comunidad de Pokémon. Pero a partir de 2019 o algo así, en plan, cuando salió el Espada y Escudo... Es como que ya no tuve el mismo interés, no por Pokémon, sino por subir vídeos. Porque ya veía que... En plan, sin ir a forma, muchas veces la gente se queja de... Hostia, faltan ideas, no sé qué. En Pokémon, yo creo que quedan dos ideas. Al menos quitando el contenido del nuevo juego. Con el nuevo juego hay mucho más contenido, pero... Claro. Y los mejores vídeos lo tienen los grandes y gente con muchos números. Y si quieres crecer algo es imposible. Entonces, yo me acuerdo que... En 2019 conocí a Dextra y... No sé, en plan, los estaciones de Pokémon. Yo lo veo realmente muchísimo más amplio que Inazuma. O sea, me gustan los dos por igual, pero yo creo que... Para mí, para mí, ¿eh? Bajo mi punto de vista y lo que yo veo, yo creo que Pokémon evidentemente tiene mucho más para dar que Inazuma. Pero creo que eso es una realidad. O sea, todas las cosas que tiene Pokémon, todos los juegos que tiene Pokémon, todas las cosas que se pueden hacer, los vídeos que se pueden hacer, con quién puedes hablar, con... O sea, todos los creadores que existen de Pokémon, que son más que de Inazuma, obvio. Pero, no sé, yo creo que Pokémon como tal tiene mucho más contenido para hacer que Inazuma. Creo, ¿eh? Creo. Que me gustan las dos por igual, pero es eso. Creo yo, ¿eh? Yo en el 2019 he tenido las 400 horas jugadas en el IE2, en mi Nintendo DS, y cuando se lo presté a un amigo, me borró la partida. Muy generoso tu amigo. Supongo que ya no lo ves, más que nada porque, bueno, lo irás a ver al cementerio y tal, ¿no? Porque, claro, ¿cómo cojones te voy a borrar la partida de 400 horas? O sea, yo me hubiera cortado la picha, ¿eh? De verdad, yo no le presto... Yo, de verdad, me hubiera enfadado un montón, ¿eh? En plan, evidentemente, no lo hubiera matado. Es obvio, ni siquiera lo hubiera pegado, evidentemente. Pero, hombre, pues sí que me hubiera cabreado. La verdad, bastante. Bueno, y en verdad, de pequeño, tampoco te voy a engañar. Posiblemente sí lo hubiera pegado, sí lo hubiera borrado la partida. Tampoco voy a engañar a nadie. Yo, con 8 o 9 años, me borro la partida de Inazuma y Leven 2, con todos los jugadores chetos, y yo, la verdad, es que lo hubiera pegado. En plan, yo de pequeño. Que no lo hagáis, evidentemente. La violencia no se ve para nada. Pero, hombre, yo con 9 años, lo mismo, lo mismo, lo mismo, me quitas al Pikachu nivel 100 y te vende una hostia. No hay más. Y me acuerdo que estuvimos hablando sobre esto, sobre... Porque Dextra antes también subía Pokémon. De hecho, yo conocí a Dextra cuando se metió en la comunidad que lo estuvimos hablando por un directo que hizo de LSD. Me metí yo, en que entonces ya tenía los mismos suscriptores que ahora, porque no he subido vídeo en 8 años, y ir, me metí, y Dextra, no sé, en ese momento era... Le hice ilusión, ¿no? Entonces yo en ese momento, pues, ya lo conocí y ya ha ido evolucionando el tío. Pero sí, también lo conocí por ahí. Claro, es que... Tanto Dextra, Ruko, yo, todos venimos de Pokémon. Y... Y no me arrepiento nada porque es la polla y siempre lo va a ser. Lo que pasa es que... Pues eso, todos mis amigos de... Bueno, holders también. Holders vienen en cierta parte de Pokémon. Aunque siempre han subido Inazuma, pero siempre han estado también muy metidos en Pokémon. La cosa es que... Sí, yo creo que... Yo creo que a todo el mundo, a casi todo el mundo que le guste Inazuma, también le gusta Pokémon. Es una locura. No te lo preguntas a cualquier persona. Oye, ¿te gusta Pokémon? Te va a decir... Sí, literalmente. Literalmente. En enero... Es locura, ¿eh? Enero subimos un video de Inazuma porque yo antes tenía un canal... Yo antes tenía un canal con un amigo a los holders. Lo que pasa es que yo con ese amigo pues nos fuimos a la mierda y ya está. En plan, se acabó la amistad por unas mierdas. Pero básicamente subimos un video de Inazuma. Bueno, de Level 5. Entonces, lo estoy hablando con Dextra y Dextra ya tenía... Creo que a lo mejor no iba a subir Inazuma. Se lo estaba replanteando. Y yo pues también. Entonces, básicamente Dextra comenzó no sé si unos pocos meses antes y yo ya luego pues me metí fuera a Inazuma que pues es una serie que me ha hecho hace un montón de años. De hecho, eso lo hemos visto más de una ocasión. O sea, lo de... Que Dextra y Golden como que empezaron a la vez, no sé qué. Más de un tuit han puesto como que empezaron a la vez tipo de... Sí, porque con este cabrón empezamos justo a la vez en la comunidad de Inazuma subiendo vídeos, no sé qué. Todo como súper emotivo, ¿no? Bésense. ...que le tenía mucho hype porque además había cosas nuevas que yo no había visto porque... Bueno, tengo un vídeo en mi canal hablando de eso pero yo en la época de Ares y Orión eh... Yo en esa época en plan estaba centrado en otras cosas porque vi que no salían más juegos y nada. Entonces me desvinculé un montón de la saga pero... en... básicamente luego volví y estaba... O sea, de hecho es cuando salió el SD y pues hasta ahora la verdad. El cual no he probado nunca, por cierto. la verdad es que agradezco mucho a Dextra porque Dextra me metió en un server que ya estaban ahí los grandes. Yo me acuerdo de las primeras llamadas estar con gente top. Curlos 03, ¿no? Curlos 03 y ya está... Pero bueno, tú eres crack, la verdad. No soy leyenda pero soy crack. Un poco, bueno, yo esto, aunque no se me está albito, llevo en la comunidad, tío, entré en 2017 rollo subiendo vídeos ya, o sea, estoy viejo ya, joder, de los antiguos. No seré de los reconocidos pero seré de los antiguos sí que llevo un tiempo, tío, ya aquí metido, la verdad. Pero bueno... Un máquina, ¿eh? Un máquina que por cierto, Curlos, esto no tiene nada que ver con el vídeo pero tienes cara de llamarte Sebastián, tal cual. ¿Por qué? Pues porque sí, nadie te lo ha dicho, pues te lo digo yo, Curlos, tienes cara de Sebastián, es lo que hay, Curlos, no hay mucho más. Bueno, si te parece bien, claro, si no, pues no, pero eso. Buenas, Fautor, ¿qué tal? Bienvenidísimo, bienvenidísimo. El Sebas. Subir contenido y para este vídeo, ya que venís vosotros, quería probar algo diferente y es que vosotros me hagáis una pregunta a mí, a los vosotros papi, de lo que sea. Ojo. En cuanto a la comunidad de 2017, en plan, la comunidad que tú conociste cuando entraste y la comunidad de ahora, tú cuál, en plan, ¿crees que hemos mejorado o que hay otra cosa? A ver, a ver, realmente yo creo, evidentemente mejor, o sea, porque estoy yo, ya está, en plan, ya da igual lo que ocurriera antes o después, ahora estoy yo, no pasa absolutamente nada, ha mejorado, estoy yo, está José Lu, no pasa nada, esa va a ser su respuesta. Así que nada, hace creer acción porque esa es una respuesta de culo, no hombre, vamos a ver qué dice, pero eso, que estoy yo ahora y evidentemente ahora es mucho mejor solo porque estoy yo, ya está, da igual lo que ocurra, antes o después, es más, si yo me voy, va a ser siempre peor que antes, porque claro, me habré ido y ya no estaré yo. Esto es de broma, que luego la gente se raya. Yo voy a decir que me quedo con la de, o sea, definitivamente yo creo que ahora está más tocha la de ahora, la de a partir de 2020, porque 2017, es verdad, era una comunidad, relativamente hacía solo dos años que había salido Último Juego, era una comunidad que había mucha gente también, mucha gente se ha perdido, pero también ha entrado gente nueva y en 2017, sí lo que había innegablemente, no digo, no digo gente que lleve más tiempo como, yo que sé, Punto tiene más que yo, Agaby y tal, pero yo por ejemplo en ese momento me metí, sí que era más niño y creo que muchos de la comunidad éramos niños y creo que había más toxicidad. Yo nunca me he metido, me he querido meter en el lío, pero yo pienso que sí que había más que ahora. Ahora es como que la comunidad está más unida y va va como más de cara, ¿sabes? Todo para adelante, todo para adelante, que yo sepa porque yo no me gusta meterme en el lío, pero yo si me tengo que quedar con una me quedo la de 2020, no sé vosotros, pero me quedo con esta, me sirve. Evidentemente. A ver, él no quería ninguna polémica ni nada, pero básicamente lo que quería decir era eso, a partir de 2021, 2022 más o menos, que fue cuando entró José Lu, ahí ya fue cuando la comunidad mejoró y escaló a niveles estratosféricos, justo era lo que quería decir él, pero bueno, que lo que he dicho yo es un breve resumen. Vale, chicos, pues, estas eran las preguntas que os quería hacer, básicamente ha quedado un vídeo bastante bastante guay y nada, chicos, pediros antes que nada agradeceros por... Vale, like los de jeff, like los de jeff. Tanto tú, Golden como Jordi, que habéis estado dispuestos en todo momento. Deciros a vosotros seguidores de YouTube e internautas que aquí tenéis tenéis por aquí arriba los canales que estos queráis para que los sigáis porque se hace... no... no están. Y nada, chicos... Igualmente yo para que quede los canales y si ya los sigo, los dos, ¿no? Grande, grande, user, bienvenidísimo, tío, bienvenidísimo. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Y también suscribíos al canal de Curios, todos, todos. Que llegan los 4.000 días, por favor. Ah, me quedan, me quedan 80. ¡Bof! Pues ya está, que se suscriban todos los 100 likes importantes. Quedan 70 ya, 70. Cuidado. Y nada, chicos, eso ha sido el vídeo por hoy. Gracias por pasaros. El domingo que viene volveremos con otro episodio. ¡Polla este! Nada, chicos, os dejo despedir el vídeo a vosotros. Con los dedos de las manos y los dedos de los pies, los cojones y la polla, todos suman 23. Eh, hola, soy Paquillo y este es mi vídeo en el canal de Curios. Y mi primer vino. Claro. Este es mi primer vino. Este es mi primer vino. Este es tu perf, ¿eh? Tuperfe. En fin, pues ya estaría. Pues ya estaría. El de Destra es bastante tentable, la verdad. Porque entre lo de las manubrias que mencionó esta gente y todo el rollo, cuidado. Cuidado, ¿vale? Cuidado. En fin, señores, gente de YouTube se acabó. Hemos visto cómo conoció Mr. Gordon y Jordi Blaze y Nazumi Leven. Ha estado guapo, ha estado curioso y nada más que decir. Así que, literalmente, deja tu like, suscríbete y justo bajo la descripción tienes mi canal de Twitch importante, pasaros por el canal de Curlos 03, que de hecho, que de hecho, os voy a pasar el link, ¿vale? Para que os metáis, que no sé si lo hice antes o no, pero bueno, yo lo voy a hacer, os metéis en el canal de Curlos, os suscribís y también, evidentemente, pues le dais like al vídeo. Así que nada, literalmente eso. Adiós. Adiós, gente de YouTube. Adiós.